Siguiendo en la presencia de Dios las palabras que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes en la República de Baraín, hablábamos de la cultura del cuidado. Esa cultura del cuidado nos lleva, como de la mano, a sembrar fraternidad. Es el segundo reto que el Papa os pide, que crezca esa semilla de la fraternidad. Y esa semilla de la fraternidad, para que crezca, supone un ejercicio continuo, como cualquier otra actividad. Ser campeones de la fraternidad es el desafío que tenemos ahora en nuestras sociedades más globalizadas y multiculturales. Nos damos cuenta cómo los instrumentos técnicos nos sirven para crear la paz y la fraternidad. A medida que aumenta el progreso científico, se incrementan los vientos de guerra. Las amenazas aumentan y los conflictos estallan. Es que no se cambia, no se trabaja el propio corazón. Porque las relaciones con los demás, al no trabajar el propio corazón, hacen que las distancias agranden. Y de este modo, las diferencias étnicas, culturales, religiosas y de otro tipo, se convierten en problemas y temores que aíslan. Y no en lo que tendrían que ser oportunidades para crecer juntos. Los jóvenes estáis especialmente capacitados para ser sembradores de fraternidad y cosechadores del futuro. Porque el único futuro que realmente existe es el futuro de la fraternidad. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Nos dice el apóstol San Juan. Dios nos pide que no desvinculemos estos dos mandamientos. El amor de Dios y el amor al prójimo. No hemos de amar, no porque nos resulte simpático, sino que con todos hemos de procurar vivir esa vocación universal al amor y a la caridad. Es decir, como hermanos y hermanas. Hay una tendencia dominante de permanecer indiferentes, de mostrarse intolerantes con los demás. Incluso lleva a avalar guerras. Pero el Papa nos invita en la Fratelli Tutti a reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Es decir, que haya hechos concretos, no en las palabras. El Papa nos invita a hacernos unas preguntas. ¿Soy abierto a los demás? ¿Soy amigo o amiga de alguna persona que no forma parte de mi grupo de intereses, que tiene creencias y costumbres diferentes de las mías? ¿Busco, lo encuentro o me quedo con lo mío? Tenemos que crear buenas relaciones. En el corazón del joven hay un deseo de viajar que siempre está vivo, de aprender nuevas cosas a través de conocer nuevas culturas y nuevas tierras, de superar los límites de los lugares habituales. Tenemos que aprender a viajar también dentro de nosotros mismos, a ampliar las fronteras interiores para que se desplieguen los prejuicios sobre los demás, se reduzca el espacio de la desconfianza y se derriben los muros del miedo, florezca la amistad fraterna. Tenemos que dejarnos ayudar por la oración. La oración nos ensancha el corazón, nos abre al encuentro con Dios y nos ayuda a ver en quién encontramos a un hermano y a una hermana. Decía el profeta Malatías, ¿no nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros? ¿Recuerdas cómo Carlos Acutis nos decía que cada uno de nosotros ha de procurar ser original, que no podíamos ser una fotocopia como los demás? Y esa originalidad tuya es la que va a permitir una siembra de fraternidad en este mundo, que lo haces tú o no lo hace nadie. No te olvides, esa siembra de fraternidad nadie la hará por ti y nadie la hará tan bien como tú, si tú no lo haces. Y el Señor te ha puesto en el mundo para que seamos siembra de fraternidad y de amor. Sé tú mismo, entra en el fondo de tu corazón, ensancha los horizontes, quita las barreras y pide al Señor el aprender a ser hermano y hermana de todos. A mirarlo siempre con esos ojos de Dios, con los que de un modo particular mira a nuestra Madre Santa María, que a pesar de nuestras miserias y defectos, nos quiere con ese amor de Madre y quiere también que vayamos sembrando fraternidad en este mundo nuestro. Propósito concreto, pide al Señor que entensanche el corazón y que aprendas a amar de verdad y con obras.